Llorona de azul celeste Ay de mi llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Fui al vino más alto, Llorona A ver si me utilizaba Como el vino era tierra, Llorona Al verme llorar, lloraba Ay de mi llorona, Llorona Llorona de azul celeste Ay de mi llorona, Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Llorona de azul celeste Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es como dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando, de que eres siempre aguanto Y así estoy cerrando, que me vuelto un poco loco Vamos, esas palmas, dale Vengan, me vuelves un poco loco, un poquitito loco Tú se me ponen de la suerte, ay mi cabeza cuerdas Como es, un poco loco 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 Un poco loco